La palabra de hoy nos invita a la confianza, a la fe. Seguramente el Señor, tocando la cabeza de un niño, dijo, hasta los cabellos de su cabeza están contados. La fe, la confianza en el Señor es un don que Dios nos da y que esa fe se va fortaleciendo en la medida en que tenemos relación con el Señor, en que nuestros pensamientos a lo largo del día están con el Señor, con el Amado. No teman, dice el Señor. Y pareciera que el Señor nos advierte que lo que va quitando la fe en nuestra vida es la levadura que dice de los fariseos, la hipocresía, cuando vamos perdiendo la esencia que Dios nos ha dado, la identidad. Cuando dejamos de ser aquello que Dios pensó tan bellamente con nuestros dones, nuestros carismas, entonces disminuye la confianza en Dios. Y para fortalecer la fe necesitamos del amor, de la caridad. Es lo que alimenta la fe. Cuando hacemos obras de caridad, sin saberlo, nuestra fe se ve fortalecida también. Cuando ayudamos a los demás, a los que más lo necesitan. Contrario a la fe, a la confianza en Dios, está el temor. Pero el Señor nos invita a tener un temor como don de Dios. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan al cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Querido hermano, hermana, recordemos que vamos a dar cuentas de nuestra vida. Todos los que estamos aquí somos conscientes de ello, los que nos miran por la televisión. Que al final daremos cuentas. Pero hay muchos que han olvidado esto. El Señor nos invitan a tener el temor, el respeto hacia Dios. Sabiendo que de esta vida que Él nos ha dado, daremos cuenta. Daremos cuentas ante el Creador. Por eso se nos invita a respetar a Dios. El temor es el último escalón que Dios utiliza para llamar a sus hijos. El miedo no lo utiliza Dios, no nos amenaza. De Dios podemos obtener muchas cosas y solo se puede obtener algo de Dios con el amor. Desde el amor. Es la única manera en que podemos obtener algo de Dios. Y por eso las personas que vienen a la Basílica, hacen una peregrinación. Ustedes, nosotros que estamos aquí, lo hacemos por amor, porque confiamos en Dios. Dios, pidámosle al Señor que nos dé esta confianza, de que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Que la Divina Providencia va guiando nuestros pasos día a día. Y que Dios siempre, siempre, siempre está a nuestro lado. Amén. Amén. Amén.